Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre la manipulación de imágenes de cerebro de imágenes Daikon precisamente y la conversión de Daikon a imágenes Nifty. Estas imágenes Nifty pueden ser utilizadas en programas como SPM y FSL. Para este video tutorial vamos a trabajar con un programa que se llama mricro.gl. Este programa puede ser bajado de esta página de Neuroimagine Tools. Hay versiones para Linux, para Mac y para Windows. Yo ya descargué la versión de Linux en este caso, que básicamente tenemos aquí ya. Esta versión tiene un ejecutable. Le vamos a dar doble clic y si es la primera vez que se ejecuta, nos va a dar una visualización de tres vistas de un cerebro. Este es un cerebro estándar. Por ejemplo, vemos todas las estructuras y es el cerebro de Montreal. Obviamente podemos modificar y ver cualquier otro cerebro. Estos, por ejemplo, ya traen por default las imágenes de SPM, como pueden ser estas, o también imágenes de FSL. FSL tiene una gran ventaja y es que tiene una gran cantidad de Atlas en diferentes resoluciones. Por ejemplo, vamos a abrir esta de 1 milímetro y vamos a abrir otra, sencillamente para que lo puedan observar aquí también un MNI 152 en 1 milímetro. Aquí vemos entonces uno de esos muchos Atlas. Ahora bien, vamos a intentar convertir imágenes DAI con imágenes NIFTY y es básicamente una de las principales ventajas que tiene este programa. Es decir, además de poder hacer visualización de imágenes de cerebro, también nos ayuda a convertir las imágenes DAI con. Para eso vamos allí en el menú, la sección de import y vemos que hay un submenú de conversión de imágenes DAI con. Ahora, aquí nos arroja una nueva ventana. En esta nueva ventana vamos a poder observar, digamos que algunas cosas que son muy similares al anterior programa que vimos de DAI con Tuni. Esta nueva versión actualizada conserva muchas de las características de la anterior y aquí en el Output File Name vamos a poder observar cuáles son las características del nombre con el que yo quiero exportar o convertir la imagen. En el caso de P es básicamente para protocolo, pero usted puede adicionar el ID del paciente, puede adicionar por ejemplo la fecha y bueno, muchísimas cosas más. En este caso solamente vamos a dejar el nombre del protocolo, es decir, si le imaginan a T1, T2 y el resto lo vamos a dejar sin tocar. Lo vamos a dejar tal cual. Básicamente esto significa que las imágenes se van a guardar en el mismo folder de las imágenes DAICOM, que el formato va a ser NIFTY en compresión. Yo puedo escoger otros formatos, pero pues digamos que este es uno de los más relevantes que se está usando hoy en día. Y básicamente también voy a clickear aquí dejándolo que se anonimicen las imágenes. Vamos entonces a aquí en mi escritorio. Tengo unas imágenes de prueba. Sencillamente se arrastran hasta la ventana del programa. Y dependiendo del número de imágenes, este procedimiento puede ser un poco lento, demorado. Sobre todo cuando se trata de imágenes de resonancia funcional, las cuales en general siempre son bastantes. Bueno, vamos a abrir aquí. Yo aquí, este folder tenía otro subfolder donde estaban las imágenes DAICOM. Vamos a abrirlas y aquí de hecho, aquí van a haber muchísimas imágenes DAICOM. No las vamos a abrir, no es necesario. Solamente quiero que observen lo siguiente. Aquí ya están convertidas las imágenes DAICOM a las imágenes NIFTY. En este caso vamos a ver la imagen NIFTY como aquella que está con el archivo .ni.gz. También vamos a ver un archivo llamado JSON. En este archivo hay información acerca del protocolo de adquisición. Es decir, el TR, el tiempo de repetición, el tiempo eco, el file out view. Y bueno, digamos que una de las características interesantes que tiene esta versión es que este archivo lo saca siempre. Lo cual es muy bueno porque hay algunos datos que nos van a servir luego para poder hacer análisis. Por ejemplo, en SPM o en FSL, cuando se pregunta el TR, pues básicamente en este archivo vamos a encontrar esa información. Aquí entonces, este es el archivo ya convertido. Este es un archivo de muy alta resolución porque básicamente lo adquirimos a una resolución de Voxel de 0.5 por 0.5 por 0.5 milímetros. Y vamos a, aquí ya podemos cerrar y sencillamente vamos a abrir el archivo. Este es un T1 3D. Se demora un poquito y aquí ya podemos observar nuestra imagen de cerebro. Una de las grandes utilidades que tiene este programa es que precisamente nos va a permitir hacer tanto la conversión como la visualización de la imagen. Existen otras herramientas que tiene este programa como puede ser, por ejemplo, crear máscaras o hacer regiones de interés. También hay otras herramientas como la capacidad que tiene este programa, por ejemplo, para remuestrar la imagen y cambiar, por ejemplo, de la resolución. Si yo tengo una muy baja resolución de 0.5, digo, una muy alta resolución, por ejemplo, de 0.5 milímetros a un milímetro, eso también lo puedo hacer. Sin embargo, eso lo dejaremos para otro videotutorial. No siendo más, espero que les haya quedado claro cómo se convierte en imágenes Daico a imágenes Nifty. Y este es sencillamente una de las tantas opciones que nos brindan los programas de neuroimágenes. Bueno, no siendo más, hasta la próxima.